Muy buenas tardes estudiantes, vamos entonces a continuar con la grabación de nuestras clases. Recuerden que cualquier inquietud o comentario me lo pueden enviar o hacer el comentario directamente en YouTube o en Facebook. Bien, habíamos quedado pendientes en esta clase de manejo y utilización de especies borrajeras tropicales en el capítulo de abonos orgánicos. Quedamos de mirar las variables a controlar al inicio del proceso de compostaje, que estábamos hablando del compostaje. La relación carbono-nitrógeno es importantísima. ¿De qué de los residuos que se van a convertir en el composto? O sea, de la materia prima. Como ustedes saben, este trabajo lo hacen microorganismos. Estos microorganismos necesitan alimento, necesitan carbono para energía, nitrógeno para crecimiento. Como todos los seres vivos, entonces esto es muy importante tenerlo presente. Esta relación carbono-nitrógeno de los residuos que vamos a compostar debe estar en valores cercanos a 20. Es decir, podríamos hablar de un rango, podría ser de 15 a 25, pero deben estar alrededor de 20. Para que el proceso sea eficiente. ¿Qué pasa si la relación carbono-nitrógeno es muy alta? ¿Qué quiere decir? Hay mucho carbono, poco nitrógeno. Como sucede muchas veces en los residuos de vegetales. El proceso se hace muy lento, simplemente porque falta nitrógeno. Entonces esto hay que tenerlo muy presente. Y, bien. Si la relación carbono-nitrógeno es muy baja, o sea, hay mucho nitrógeno con relación al carbono o poco carbono. En relación al nitrógeno, hay mucha pérdida de nitrógeno, porque no hay forma de sintetizar proteínas de la biomasa microbiana. Entonces se pierde mucho nitrógeno por falta de energía para sintetizar los nuevos compuestos. Por falta de las estructuras de carbono. Entonces esto también es muy importante tenerlo presente. Por ejemplo, en la gallinanza, en la primera semana se puede perder el 85% del nitrógeno en forma amoníacal por volatilización. Entonces esto es muy importante tener este equilibrio para evitar estas pérdidas tan altas. En la muñeca bobinaza se pierde entre el 16 y el 78% del nitrógeno. Digamos que puede perderse si esta relación carbono-nitrógeno no está bien equilibrada. La relación carbono-nitrógeno de algunos residuos de finca o de la producción agropecuaria. El estiércolio-ovino tiene una relación 25 a 7, o sea, 25.7 partes de carbono por una parte de nitrógeno. El rastrojo de maíz tiene 55 partes de carbono por una de nitrógeno. Y la cobertura de leguminosas tiene 14.5 partes de carbono por una de nitrógeno. Entonces aquí vemos que el estiércolio-ovino sería el mejor. Sería el de cobertura de leguminosas, aunque está un poco alejado del promedio de 20. Y el rastrojo de maíz, que es básicamente fibra-carbono, tiene una relación carbono-nitrógeno muy alta. Entonces si yo pongo a descomponer el rastrojo de maíz, esa descomposición va a ser muy lenta y muy completa. ¿Qué se puede hacer en un compostaje para reducir pérdidas de nitrógeno? Es muy importante aclarar que las pérdidas de nitrógeno son inevitables. Siempre al principio del proceso se siente olor a nitrógeno, ese olor es simplemente amoníaco que se está evaporando, que se está volatilizando. Pero se pueden reducir, no eliminar completamente. Lo importante es manejar una adecuada relación de carbono-nitrógeno. Si yo necesito nitrógeno, ¿qué le puedo aplicar a un compostaje? Los famosos estiércoles calientes, que son altos en nitrógeno. Si necesito carbono, le aplico residuos altos en carbono, como son los residuos vegetales. Aquí también se puede hablar de nitrógeno. Uno podría decirle agregó urea, pero la urea se volatiliza bastante, se le exhibe y no es como lo más recomendable. Es que no se pueda. Las hojas de leguminosas, matarratón, de estas leguminosas leñosas son excelentes, tienen una excelente reacción carbono-nitrógeno. Entonces hay que equilibrar esto lo más que se pueda. Evitar temperaturas muy altas porque propician la volatilización del nitrógeno en forma de amanecal. Entonces esto es otra forma de reducir esas pérdidas de nitrógeno. Ya vamos a ver ahora cómo se controla la temperatura en la pila de compost. Se puede acelerar la actividad microbiana inicial. Para esto, como ya lo vimos en clases pasadas, se pueden utilizar caldemicrobianos, tanto aeróbicos, más que todo aeróbicos. No se pueden comprar de estos microorganismos eficientes aceleradores del proceso que evitan esas pérdidas de nitrógeno. Mientras el proceso se haga más rápido, hay menos pérdidas de nitrógeno. Si yo aireo mucho, ¿qué pasa? La aireación origina volatilización del nitrógeno en forma de amoníaco. Entonces no airear demasiado. La aireación no debía hacerse como rutina, sino cuando se requiera. Porque esa aireación causa pérdida de nitrógeno, por la reacción que se produce con el nitrógeno y el oxígeno. Si eso puede expulsar al aire los óxidos nitrosos, que son bastante recalentadores del planeta. Mantener el pH en un rango adecuado, que es 4.5, 7.5, que no sea ni excesivamente ácido ni excesivamente básico. Todo esto se puede hacer con base en aparatos de medición que vamos a mencionar más adelante. El tamaño de la partícula. Si yo incorporo los residuos enteros, pues el ataque de las bacterias va a ser más lento, va a ser más difícil. Entonces un picado facilita el ataque de las bacterias. Un picado, un troceado, puede ser con machete, pues no necesariamente una picadora ni una limpiadora. Porque eso haría más necesario la mano de obra. Pero sí facilitar que las partículas sean relativamente pequeñas para facilitar la descomposición. Esto también facilita mucho homenizar la mezcla. Cuando se van echando las capas de residuos, si son depositadas en fracciones muy grandes, hace más difícil la homogenización de esa mezcla. No se recomienda molerlo, como les mencionaba, pues en una arripiadora o en una pica pasto demasiado molido. Porque esto se compacta, induce la compactación y las condiciones anaeróbicas no son las deseables en este proceso. Es completamente oxidativo. ¿Qué fases tenemos en la compostación? Estas fases deben respetarse y cumplirse. Si falta alguna de ellas, o si nos saltamos alguna de ellas, no va a quedar bien hecho el compost. Entonces, inicialmente, cuando hacemos la deposición de los residuos, de los recursos agropecuarios, tenemos que se inicia la fase mesófila. En esta fase hay colonización por microorganismos mesófilos, que son aquellos que, digámoslo así, toleran una temperatura casi ambiental de 25 hasta máximo 40 grados. Si se baja de 25, ellos colonizan, pero el trabajo es mucho más lento. Y si se pasa de 40, ya esos microorganismos mesófilos se mueren y no se cumple la fase mesófila. Entonces, esta fase es muy importante. Respetarla es la inicial. En esta fase se degradan moléculas muy simples, como hemicelulosa, proteínas, sustancias muy solubles, como los almidones y los azúcares. Se degradan rápidamente en esta fase. O sea, no requiere mucha temperatura. Igualmente se liberan ácidos orgánicos, que bajan mucho el pH. Puede llegar hasta 4,4. Y estos ácidos orgánicos son los que, cuando echamos residuos frescos, digamos en un potrero, queman el pasto. Y luego se liberan bases, cuando sigue el proceso. Y amoníaco, que lo elevan hasta 8,25. O sea, aquí hay inicialmente un pH bajo, luego un pH básico. Estos rangos de pH que se mueven son debidos al proceso oxidativo que se llevan a cabo en la pila de composto. Miden el grado de oxidación. Esta fase dura aproximadamente en una o dos semanas. Esto sí es un relativo, dependiendo del tipo de residuos que nosotros hayamos utilizado. Depende del troceado, del tamaño de la partícula. Depende mucho, obviamente, del manejo que se le dé a ese composto, del tamaño de la pila, de todos estos otros factores que hemos mencionado hasta el momento. La fase termófila, como el mismo término lo indica, es una fase caliente, importantísima. Al subir esa temperatura de 40 grados, hacia arriba, hasta 65, que algunos autores dicen que hasta 70, las bacterias mesófilas mueren, mientras las bacterias termófilas, en este rango. Y aparecen los actinomisetos, que son microorganismos, tal vez ustedes ya saben, como mixtos entre bacterias y hongos, muy importantes. Y se degradan compuestos orgánicos. Y hay mucha evaporación de agua. Es como cuando, en esta fase, es cuando uno mueve el compost y sale humo. Ese humo que uno ve, entre comillas, es el vapor de agua. Y se degradan compuestos orgánicos, ya digamos, más complejos. Y tal vez la importancia máxima de esta fase es que en ella hay sanitización. Se mueren microorganismos patógenos. La gran mayoría de patógenos mueren. Y semillas de malezas también se alcanzan a morir. Entonces, este es un proceso que tal vez nosotros conocemos en zootecnia, es como una especie de pasteurización de este sustrato. El proceso de sanitización. Este proceso dura de 15 a 20 días, pero estos tiempos son, obviamente, tienen que ser más flexibles. Dependiendo de lo que ya les mencioné de cuestiones de los ingredientes, de los recursos que estén involucrados y del manejo que se les dé. Luego sigue la tercera fase de aclimatación y enfriamiento. ¿Qué pasa aquí? Hay colonización por hongos y por bacterias mesófilas. Ya se acaba el sustrato para las bacterias termófilas. Baja la temperatura. Ellas desaparecen y quienes vuelven a colonizar las bacterias mesófilas. Y aparece una colonización por hongos que es importantísima para que ellos empiecen a degradar la fibra, la fibra indigestible, la lignina y la celulosa. Esta temperatura desciende hasta la ambiental. Cuando uno dice la ambiental, pues si estoy en los llanos de Cuyoá, sería que desciendas hasta muy fría, 10 grados, 9 grados. Pero si estoy en la caucasia, desciende hasta 27, 30 grados. El enfriamiento indica que se agotó el sustrato para los descomponedores termófilos. Y si quedó algo por descomponer de la primera fase, aquí los mesófilos vuelven a actuar. Sin embargo, estos mesófilos que colonizan ya están ahí más como viviendo, por decirlo así, enriqueciendo desde el punto de vista bacteriano estos compostos. Este periodo de aclimatación y el enfriamiento dura aproximadamente una semana con las salvedades que ya les mencioné anteriormente. Y una fase importantísima que en muchos comportajes no se realiza por cuestiones de, digamos, de mercado que requieren salir rápido del producto, la fase de maduración o curado. Esta fase es muy importante porque es la fase en la cual trabajan los hongos. Y si no hay trabajo por los hongos, usted observa el producto final del compost con impurezas, con pedazos de material vegetal, con tallos de pastos, con hojas, porque no hay una suficiente degradación por los hongos de estos materiales vegetales ya más recalcitrantes. Esta degradación, aquí en esta degradación se degradan compuestos de moléculas muy complejas como la celulosa, la lignina y las quitinas, que son muy difíciles o casi imposibles que nuestras bacterias termófilas o mesófilas lo hagan. Entonces aquí entra estos hongos a hacer el trabajo. Y una cosa muy importante es que ya la materia orgánica que estamos elaborando, por decirlo así, procesando, la materia orgánica ya se estabiliza. Ahí ya se forma el contenido en materia orgánica estable que tiene el producto final. Se estabiliza y se unifica. Esto es importantísimo. En esta fase los valores de humedad no deben bajar del 30% para que los hongos trabajen bien. Porque si ya baja demasiado la humedad ya los hongos no trabajan. Todos sabemos que los hongos trabajan con base en la humedad más que en la temperatura. Ellos a veces requieren temperaturas altas es para esporular, para reproducirse, pero solo requieren humedad. Hasta en tierra fría usted deja una casa cerrada, tierra fría y se llena de hongos porque es una humedad relativa alta. Esta fase dura entre 4 y 10 semanas. Próximadamente es una fase larga, que a veces por eso se omite, pero es muy importante para la calidad del compostaje. Aquí observamos una gráfica, donde observamos aquí en el eje vertical, observamos la temperatura y observamos la etapa mesofílica. Observamos esta línea verde de la curva de temperatura, cómo va evolucionando las diferentes etapas, mesofílica, termofílica, mesofílica, y la de enfriamiento y maduración. Y la curva de pH, que vuelvo y les digo, es la que nos, digamos, nos da el grado de oxidación de la mezcla. Cuando esa curva se comporta así, primero así, luego así, quiere decir que hay un proceso adecuado de oxidación. Primero de consumo de protones, y después del, primero de liberación de protones H+, producción de ácidos orgánicos, y después simplemente de consumo de esos hidrogeniones, liberación de los aniones hidroxilos, que alcalinizan la mezcla. Entonces, se puede ir ahí perfectamente. Usted en su compostaje puede hacer estas curvas. Si usted mide pH y temperatura, usted ya define la curva de su compost. Bien. ¿Qué variables se controlan en el proceso? Las que vimos anteriormente fueron variables a controlar en el inicio. Es decir, para que el proceso se dé bien hecho. ¿Qué variables se controlan durante el proceso? Tenemos la aireación o ventilación. Esto es muy importante, porque estamos en un proceso aeróbico, oxidativo, entonces es importantísimo esta aireación o ventilación. Esto favorece la oxigenación para el crecimiento microbiano adecuado de bacterias aeróbicas. También, esto contribuye a mantener las temperaturas apropiadas a cada fase. Una de las medidas es, cuando se sube mucho la temperatura, pues se airea, y esto baja la temperatura. Y cuando necesito que la temperatura suba, más bien, debo la, el compost quieto, la mezcla quieta, para que suba esa temperatura. Y para mantener condiciones aeróbicas del proceso, que es muy importante. Aunque, esto no se debe manejar recetas, o digámoslo así, unas cosas muy rigurosas, en la fase termófila, se deben hacer dos a tres voltios por semana, pero esto es de acuerdo con la evolución de la temperatura. Si usted ve que la temperatura está evolucionando bien, no hay por qué mover esa pila de composto. Porque si la muevo, lo que estoy haciendo es retrasando las fases, y esto no debe hacerse. Entonces, la evolución de la temperatura, casi, ¿qué es la que me dice? Si debo, debo hacer, aireación o ventilación, del compostaje. Esto es muy importante. Y depende también mucho, como lo vimos anteriormente, el tamaño de la pila. Entonces, que no sea voltear por voltear. Hay que estar muy pendiente de eso. Yo puedo hacer esta aireación dinámica, o sea, con una pala le hago volteos. Esto muchas veces no podía hacerse, porque implica mano de obra, o sea, depende de la escala del compostaje que yo estoy elaborando. O puede ser también ventilación estática. Yo le pongo unos tubos de ventilación a la pila o al caballón. Ahora vamos a ver unas fotos. Y con esto me evito hacer los volteos. Sin embargo, en estas dos hay que estar monitoreando la temperatura. Que si yo volteo demasiado, nunca llego a la fase termófila. Y eso no es correcto. Y si no ventilo, cuando, me ha pasado personalmente, cuando son estiércoles muy calientes, muy de alto nivel de nitrógeno, usted hace la pila, y esa temperatura sube muy rápido, y no se cumple, no se le da la oportunidad en la fase mesófila. Y eso tampoco es bueno. Estos volteos ayudan también a hacer la mezcla más uniforme. Porque cuando yo voy haciendo la deposición de materiales, muchas veces quedan encima de la pila o del caballón. Y ahí se van secando. Están expuestos más al viento, a la desecación, y la descomposición no es uniforme. Entonces también los volteos ayudan a firmizar la mezcla, cosa que no puede hacerse con la ventilación estática. El tamaño de la partícula contribuye a la hidrelación. Que no sea partícula molida, harina, demasiado pequeñas, que sean unas partículas de 5 a 10 centímetros. Eso no, no hay problema, para que la hidrelación sea más apropiada. Si es necesario, inclusive se pueden incorporar a serlines o cascarillas para mejorar esa hidrelación. Aquí vemos unas tuberías que se utilizan como ventilación o hidrelación estática. Esos tubos pueden introducirse de manera acostados o en posición vertical. Dentro de esos tubos hay que hacer unas perforaciones. La parte que va dentro de la pila hay que hacer unas perforaciones para que pueda disiparse el calor. Porque si yo meto el tubo y no le hago las perforaciones, pues con un eso puede ser con un taladro. Entonces no hay la disipación de calor que es lo que estoy buscando. Si yo requiero más disipación de calor, pues puedo meter más tubería. Si no requiero, según lo que me diga la temperatura, puedo retirar tubos de la pila de compost. En algunas montajes grandes, más industriales de fabricación de compost, como este, de esta referencia de Argentina, hace la ideación con una tubería interna, con un compresor, y miren que lo que dice ahí la gráfica, es un método que se basa en aireado mecánico, o sea, una ventilación forzada con un compresor que va aireando las pilas. O sea, que es una ventilación estática, mecánica, y no tiene que voltearse, y se va monitoreando la temperatura. Esto es parecido a lo que les mencioné en la figura anterior. Ustedes ven las tuberías que puede llevar la pila para la disipación de calor, y una sonda de temperatura que va regulando este proceso. Entonces, aquí también tenemos, miren las tuberías, miren que las tuberías son perforadas para poder hacer el trabajo de disipación de calor y de aireación. Ahí, cuando hablan de compost cribado, quiere decir compost ya cernido, ya tamizado. La temperatura es otra variable muy importante porque de ella depende de las fases. Las fases son con base en temperatura de la pila. Debe permanecer acorde a cada fase como mencionamos anteriormente. De nuevo, la fase termófila es importantísima para la sanitización especialmente si se trata de estiércoles. No debe regularse con agua, no debe enfriarse con agua porque esto crea condiciones anaeróbicas. Lo que hace el agua es que tapona, se retiene por los microporos que tiene el compost y simplemente crea condiciones anaeróbicas y empieza a haber una pudrición anaeróbica bastante desagradable los olores entonces no se recomienda regular regularse con agua la temperatura. Puede regularse con estiércoles como les dije. Si es un compost muy frío hecho solamente de residuos vegetales se puede aumentar esta temperatura agregando estiércoles altos de nitrógeno y si está muy caliente se agregan residuos agrícolas hidrosos como ya les mencioné puede ser acerrín, puede ser cascarilla, puede ser hojas secas de árboles digamos desmenuzadas así esto evita el aumento exagerado de la temperatura. Se consigue termómetros industriales que tienen una varilla metálica para introducir en la pila varios puntos de la pila o en términos ya más prácticos si usted no dispone de un termómetro con una varilla de hierro esa varilla puede ser de las de hierro con la que hacen las construcciones las planchas una varilla de hierro de un metro y medio suficiente que llamamos normalmente en Colombia se llama chipa ese tipo de varilla de hierro tiene que ser de hierro no de aluminio las temperaturas menores a 45 grados favorecen mucho la diversidad microbiana y minimiza la volatilización del nitrógeno estas temperaturas hay más volatilización del nitrógeno como ya lo mencionamos por eso el Bocacci que ustedes ya lo oyeron mencionar tal vez en agroecología es eso el Bocacci es una especie de compost incompleto donde no se lleva no se llega hasta la fase de termófila por eso el Bocacci puede tener más riqueza microbiana y más nitrógeno pero tiene un pecado muy grande que no es sanitizado digamos por ese lado entre 45 y 55 se favorece mucho la velocidad de descomposición y mayores a 55 maximizan la sanidad estos tres rangos de temperatura muy importantes para obtener un producto como lo mencionamos en las primeras clases de este tema que sea ambientalmente apto y agronómicamente también apto desde el punto de vista agronómico y ambiental el control de la temperatura dependiendo de los aparatos que usted quiere ustedes ven ahí un proceso cuando ustedes observan ese humo ese vapor estamos en la fase termófila miren que todavía hay muchos residuos vegetales sin descomponer que se hace en la fase de enfriamiento y de curado este es un termómetro ya más práctico con un electrón muy largo con cable digital este es el que yo les menciono este es un termómetro industrial de muchas longitud de esa varita puede ser ojalá sea larga para poder hacer las mediciones en diferentes partes de la pila en medio de la pila o caballón hay que medirle en varios puntos y promediar inclusive si es necesario pues uno hace un hueco dentro de la pila y mete el termómetro y registra esas temperaturas la humedad la humedad es un factor importantísimo porque sin humedad no hay trabajo de los microorganismos yo recomienda permanecer entre el 40 y el 60% ¿por qué? porque en el proceso especialmente termófilo hay pérdidas de agua en forma de vapor cuando yo veo muy secos estos estos materiales se puede humedecer con manguera una manguera que tenga un pomo una ducha regadera y hacer la prueba del puño si yo no tengo forma de un multímetro que me mida temperatura entonces puedo hacer una prueba del puño que simplemente apretar un pedazo una porción del compost en la mano y si usted al apretar duro este pedazo esta cantidad de compost salen gotas entre los entre los dedos cerca de los nudillos salen goticas de agua quiere decir que está bien si no sale quiere decir que requiere humectarse requiere humectarse la la pila de compost esto ya disminuye con los volteos y también depende de las condiciones climáticas y la humedad del recurso orgánico por ahí estiércules más húmedos que otros entonces depende mucho también de la humedad que tengan los residuos orgánicos que estoy incorporando obviamente las condiciones climáticas por eso es tan importante protegerlo con una polisombra la polisombra deja pasar algo de humedad pero no toda la humedad si ya está lloviendo demasiado fuerte es mejor no poner polisombra sino simplemente un plástico porque un exceso de humedad en la pila no es conveniente por eso es muy bueno hacer estas composteras en zonas y zonas al aire libre que tengan una ligera pendiente para que pueda haber brenaje del agua después de un ampusero fuerte también también el plástico que se le pone encima especialmente plástico negro en condiciones ya de temperaturas muy bajas de tierra fría eso ayuda también a calentar un poco agilizar un poco esa fase de calentamiento de la pila cubrir con un plástico negro ya lo mencionamos si hay mucha humedad esto limita la oxigenación hay condiciones ya de reducción no de oxigenación que ocasionan pues fermentaciones bastante desagradables y hay mucha desnitrificación si no hay oxígeno simplemente el nitrógeno se desnitrifica es decir vuelve como nitrógeno N2 a la atmósfera eso se llama pérdidas porque nitrógeno por desnitrificación que también sucede en los suelos orgánicos muy anegados en condiciones de alta precipitación entonces miren estas pilas grandes estos son caballones más que pilas están protegidos protegidos contra el exceso de lluvia y es mejor tapar y regar que no dejar destapado y como seco después eso apila estas son unas indicaciones digamos más prácticas en los casos de campo pero tienen alguna utilidad porque la idea es que esto lo puede hacer desde un campesino con bajo nivel de escolaridad a cualquier persona ya con un nivel profesional se recomienda poner una vara de madera de cualquier palo de un árbol un pedazo una vara de madera se introduce y se deja ahí todo el tiempo que dura el proceso de compostaje si usted saca esa vara y está fría y mojada quiere decir que no hay fermentación que puede ser por exceso de agua si esa vara está ligeramente tibia y seca con filamentos blancos hay retrasos en la fermentación esto puede ser por falta de agua vaya cuando faltan el agua puede haber este tipo de problemas si esa vara está caliente húmeda y manchada de pardo oscuro todo va bien hay un buen manejo digamos que esa es el indicador desde el punto de vista empírico con el uso de esta vara de madera si el palo este de madera está libre de barro negro tiene olor a moho y está fácil de volverla a introducir en la pila no se queda pegada quiere decir que ya el compost está terminando su proceso y que se puede utilizar es también importante cuando utilicen la vara de metálica para medir la temperatura la vara de hierro esa barra esa 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 barra de hierro no la introduce la deja siquiera un minuto adentro saca y toca con la mano a punta de esa vara y siente siente si está caliente o fría se supone que si está de una temperatura que usted no aguanta mantener la mano ahí en esa en esa punta de la barra de acero de hierro perdón quiere decir que hay demasiado calor entonces esa es como una prueba empírica también de la temperatura con la con la barra de hierro que varilla de hierro que mencioné atrás ya para terminar con esta grabación aquí tenemos un resumen de problemas que pueden presentarse en un compostaje en un proceso un olor desagradable puede deberse a pudriciones ocasionadas por exceso de humedad pudriciones sanaderóbicas una descomposición lenta puede ser debido a la falta de hidración o falta de humedad un olor amoníaco quiere decir relación con un nitrógeno muy baja es decir un exceso de nitrógeno y falta de material carbonado muy bien ya el control sanitario del compost que significa que en la fase mesófila se deben destruir la mayoría de los patómetros cuando la temperatura pasa por por encima de 53 grados esta temperatura alta debe conservarse por algunos minutos o algunas horas para que realmente haga su trabajo y puede matar algunas semillas de malezas y huevos de moscas por ejemplo el virus de la hepatitis A no muere en esta fase es muy importante tenerlo presente especialmente cuando regamos con aguas no muy limpias estos compostajes o cuando los estiércoles tienen esos problemas de virus los coliformes fecales deben ser menores a mil unidades formadoras de colonias por gramo la etiricha coli que es la principal coliforme debe estar en menos de 127 unidades formadoras de colonias por cada 100 gramos de composto y ya los criterios para darnos cuenta del estado de madurez del composto primero son propiedades organolépticas el color oscuro ya hay un cambio de color el olor es agradable el olor a tierra la tierra de capote y un aspecto agradable o sea algo completamente diferente a lo que a lo que nosotros depositamos al inicio cuando ya son no voy a estiércol sino a tierra ya me dice mucho en estos compostos maduros hay muchos bichitos no insectos como las cochinillas de la humedad que todos conocemos que son animalitos con unos artrópodos muy presentes cochinillas lombrices miliápodos que son los sin piel o mil pies ellos se hacen presentes ya cuando el producto está ya listo maduro el pH tiende a la neutralidad o la basicidad nunca ácido si tiene el pH ácido es que el proceso no se hizo bien la 6 se incrementa mucho en el producto final que el grado de oxidación la mayor grado de oxidación hay más capacidad de intercambio ecuación y con más riqueza en cargas negativas esto es muy importante la capacidad de retención de agua es el mínimo su propio peso como dicen las normas de calidad del ICOMTEC también se puede medir fibroxicidad es esto muchachos porque muchas veces los compost pueden provenir de estiércoles animales que contienen residuos de herbicidas muchas moléculas de herbicidas que pueden aparecer en la boñiga sea porque el animal consumió un pasto que había sido una pradera donde se había aplicado una herbicida no se ha respetado el tiempo de carencia y consumió un pasto con algo de herbicida y esto puede afectar la germinación si yo uso ese tipo de compost los usos digamos de germinadores de hortalizas que son tan sensibles puede haber problemas de germinación porque ahí está la molécula viva del herbicida será linfosato o 2,4 de o lo que ustedes quieran llamar para esto si es una prueba de germinación que debe dar mayor al 70% estas pruebas de germinación generalmente se recomienda hacerlas en lechuga crespa porque esta lechuga primero germina muy rápido y segundo es muy susceptible a cualquier residuo tóxico en el compost o en el suelo entonces esta prueba de fitotoxicida también es muy importante especialmente si lo vamos a utilizar el producto en cultivos agrícolas con destino al consumo humano y la calidad microbiológica debe haber ausencia de salmonellas y escherichacoli y ya en el beneficio del compost el se seca puede secar en capas para conservar humedad porque el termina muy húmedo se seca en capas se tamiza con una laranda de 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 un ojo de malla de medio centímetro un centímetro se recuva generalmente el volumen inicial y ya se puede almacenar o vender se recomienda no huertarlo por más de seis meses para evitar posibles sobremaduraciones y si quedó con humedad de pronto no fue bien secado puede haber sobremaduración y perderse nitrógeno y azufre muy bien aquí vemos los residuos orgánicos frescos 100 kilos y podemos estar cosechando en tres meses 60 kilos o en seis meses 50 o en nueve meses 30 40 kilos y mientras hayan microorganismos hay posibilidades de que se vayan consumiendo nutrientes esto es una tablita que nos dice las características generales de un compost comercialmente aceptable nitrógeno mayor al 2% ahí ustedes pueden ver también el contenido de fósforo la relación carbono-nitrógeno el color el olor la humedad la CIC altísima muy bien vamos a dejar hasta aquí y luego ya continuamos recuerden mi nombre Julio Echeverry Gómez profesor de la Universidad de Antioquia cualquier inquietud o sugerencia me pueden escribir al correo electrónico otacheverry333 arroba gmail.com todo en minúscula pegado con i latina y con mucho gusto cualquier duda o sugerencia será bienvenido les agradezco mucho la atención a esta clase y luego nos volveremos a ver en la próxima en la continuación muchas gracias 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 gracias